Con bubucelas, banderas y un paro de 72 horas, trabajadores del Servicio Nacional de Menores advirtieron que el sistema que de aquí a enero de 2025 reemplazará completamente a la institución mantiene según ellos serias deficiencias operativas. No puede ser que los trabajadores tengan que llevar confort a los turnos para que los jóvenes puedan tener, no puede ser que tengan que llevar insumos básicos que el servicio debiese otorgar, como la pasta de dientes, el champú, el jabón y todo lo que tiene que ver con los distintos talleres, insumos para los distintos talleres que ellos trabajan. Molestia por la falta de recursos y personal que motivó una intensa protesta en el frontis de la institución, la misma que había llegado a acuerdos con los funcionarios, quienes colaboraron en el traspaso inicial, que se realiza primero con la zona norte. En el centro sur la preocupación es absoluta. Nos parece grave porque aquí, lo que yo digo, aquí hay una vulneración de derechos para los funcionarios y para los jóvenes y eso nosotros no lo podemos permitir porque cuando pasan este tipo de cosas, efectivamente la rutina se altera y existen situaciones que son de riesgo tanto para los adolescentes como para los funcionarios al interior de los centros. Críticas a un nuevo programa de atención a niñas, niños y adolescentes infractores de ley. La falta de personal amenaza, dicen, la seguridad de quienes trabajan allí. Estamos siendo garantes para que esto no siga adelante, para que se paralice, porque si ya esto está funcionando en la zona norte con tanto déficit, nosotros queremos que se dé una solución pronta para que esto no siga avanzando hacia la zona sur y luego hacia la zona centro. Necesidad de apoyo que para los trabajadores debe traducirse en la contratación de más personal y no en la reducción de los equipos de trabajo. El traspaso de usuarios y funcionarios del actual CENAME al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil podría no concretarse como estaba planificado. Nosotros nos vamos a oponer mientras estén así las condiciones. Mientras los acuerdos no se cumplen, nos vamos a oponer. Esa es la decisión que tomamos con el presidente nacional de la ANEF y con los presidentes de las tres asociaciones nacionales de CENAME. Ola de críticas que desde la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos abordaron con calma a la espera de un traspaso exitoso que debería culminar en enero de 2025 y que ya comenzó con pequeños ajustes y traslado de equipos e inmuebles. Desde el primer momento se han acogido cada una de las peticiones y se está trabajando para llevar a cabo de mejor forma la implementación y el inicio de lo que va a ser el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil en nuestro país y específicamente también en nuestra zona de la región del Maule que corresponde a la zona sur. Cruce de argumentos entre trabajadores y la autoridad. Una polémica que hasta este miércoles continuará en paro sin afectar el tratamiento y atenciones de los adolescentes infractores de ley que son apoyados en estos recintos. Cruce de argumentos entre trabajadores y la autoridad.